Adiós consuelo de mi enfermo corazón Adiós consuelo de mi enfermo corazón Yo soy el hombre que si te sabe apreciar Tú no comprendes el dolor que yo mantengo Yo soy el hombre que si te sabe apreciar Tú no comprendes el dolor que yo mantengo Yo la recuerdo y me dan ganas de llorar Por esa joven yo me estoy consumiendo Yo la recuerdo y me dan ganas de llorar Por esa joven yo me estoy consumiendo Ay solita quedará Cuando me vaya Ay solita quedará Cuando me muera Ay solita quedará Cuando me vaya Ay solita quedará Cuando me muera Para el resto Vos alegres andines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!